hola a todos bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo hoy os voy a enseñar cómo cambiar la anilla a la caña para que la hagáis vosotros mismos si no queréis llevarla a cualquier tienda de pesca que también no lo van a hacer aquí veis una de las anillas se me partió estaba ya tocada de la salitre esta otra igual necesita un cambio así que vamos a aprovechar ahora que las voy a cambiar y os hago un vídeo es una de las puntas que tengo de la casking con la que pesca spinning esta es la de 10 30 que la he pegado mucha batalla y al final ha acabado rompiendo una de las anillas tampoco es que sean de las mejores pero bueno lo vamos a solucionar me pedí este es una fuji tiene algo más de calidad vamos a hacer un cambio de anillas para que veáis que no es tan difícil y se puede hacer en casa sólo necesitas y un poco de paciencia un sitio donde nadie os moleste un cúter hilo que podéis usar cualquier hilo de nylon no falta comprar un hilo específico yo cuando compré las anillas me mandaron también el hilo un poco de cinta de pintor y resina de epoxi para cubrir después el hilado así que vamos a ello bien lo primero que he hecho ha sido marcarme aquí con la cinta de pintor donde estaba puesta la anilla anterior y ahora voy a poner otro trocito aquí en el en el comienzo para no pasarnos no hace falta muchas herramientas para dar bien la resina después y esto más que nada también me sirve para proteger un poco la caña ahora a la hora de raspar porque hay que raspar con el cúter la resina vieja que es lo que vamos a hacer ahora con cuidado no cortar yo lo suelo hacer de esta forma desde abajo hacia donde está la anilla si nos queda como veis un trocito de anilla o esta anilla entera porque partió simplemente la cerámica lo utilizamos de tope para el cúter y así no nos cortamos ni se nos escapa y hacemos rayones en la caña evitamos accidentes bien ahí hemos llegado ya al metal suele salir bastante fácil y no tardo tanto otras veces lo que pasa que ahora como tengo la cámara por aquí quiero que se vea si es que soy capaz de que se vea bien aquí ya salió bien tenemos que limpiar bien la zona ya sea con el cúter o con una lija finita yo lo que voy a hacer es pegar un lijado finito aunque normalmente no creáis que queda mucho mucho residuo bien voy a pasar una lija finita ahora ya tenemos nuestro tramo limpio bien aquí tenemos un trocito de lija con esto y mucho mimo le damos un poco a nuestro tramo tampoco hace falta que sea en exceso bien aquí tenemos un trocito de lija finita y y y y y y y y Bien, podemos quitar ya estos dos trozos, volveremos a poner algunos, yo por lo menos lo hago de esta manera para no dañar el resto del tramo. Bien, tenemos la caña colocada en este sentido. Con la patilla mirando hacia abajo, yo lo que suelo hacer, os lo enseño para que veáis que como lo tengo en un primer plano no se aprecia, más o menos veo que el hueco que he lijado es el que ocupa la patilla y lo que hago es empezar con el hilo. Colocando el hilo hacia abajo por decirlo de alguna manera, empezamos desde abajo, desde la parte de abajo de la patilla. Bien, aquí lo suelo sujetar con un trocito de cinta y no hago ningún nudo. Lo difícil de esto es que se vea bien en la cámara. Lo que hago es sujetar el hilo, como os decía, es lo único que me interesa, que nos quede esta parte aquí fuera, que es la que pasaremos después hacia adentro. Y pongo un segundo trozo de hilo, aunque este le pongo después, que es el que va a hacer de guía para llevarnos hacia adentro. Es coger nuestro hilo y dar vueltas, intentando que vayan ajustadas. De vez en cuando lo que hacemos es parar y apretarlas un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, una vez que hemos llegado aquí al extremo, así que ponemos un trocito de cinta de pintor para sujetar el extremo, que no se nos afloje. Bien, ahí, cogemos otro pedazo y colocamos nuestra anilla que quede alineada con el resto. Más o menos, ahí la tenemos, ahí está perfecta. No os preocupéis de que se tuerza un poco ahora cuando le estamos pegando. Yo lo que hago es darle una vuelta por encima, una encima de la tija, una vuelta por encima, si se aprecia lo que digo, por encima de la tija. Y ya empezamos a hacerlo en la manera que lo hacíamos al principio, hacia abajo. Apretando bien, ahora sí. Como veis, no es que sea difícil, pero tenéis que estar un poco a lo que estamos. Que no se nos mueva. Nos va a dejar, sobre todo ahora en las primeras vueltas, nos va a dejar que le corrijamos algo, porque todavía podemos moverla, ya que no tenemos la parte de abajo pillada aún. Pero todos los ajustes que hagáis antes de echar la resina, de echar el epoxi. Porque una vez que le echamos el epoxi, se acabó. Endurece unos 5 minutos y luego tarda unas 24 horas en estar seco del todo. Ahora lo estoy apretando bien a conciencia. Aquí me da igual un poco que se monte un hilo encima de otro. La verdad es que ahora que tengo la cámara y estoy intentando grabarlo, no tengo tanto cuidado como cuando simplemente estoy montándolo para mí. Pero bueno, cuando pongáis a ello, con paciencia, todo se puede. Nos aseguramos de que siga en su posición, que sigue. Y seguimos enrollando hasta el final. Habrá gente que tenga más mano que yo después y lo deje más chulo con acabados más bonitos y más limpios. Lo que hago ahora es volver a coger mi hilo. Bueno, habremos dado unas 10 vueltas, así que de sobra. Cortamos. No cortéis demasiado cerca. Igual que antes. Cogemos el extremo, sin soltar nuestros dedos que no se nos afloje. A ver. Acabo de abrir bien la lazada. Metemos nuestro extremo por este otro y ahora se ve bien. Tiramos. Y ya tenemos nuestro hilo pasado. Con mucho cuidado. Lo pegamos así. Aquí estaría nuestra anilla ya lista para pasar el epoxi. No ha quedado nada mal. Y eso que tengo que estar pendiente de que se vea bien el plano. Y ahora lo que hacemos es preparar el epoxi y darle por encima. Preparar el epoxi. Yo tengo siempre este que es de dos componentes de una marca conocida. No os lo voy a enseñar, pero bueno, este es fácil. Lo encontráis fácilmente en una de estas de dos componentes. Resina epoxi. Lo importante es echar bien la misma cantidad de los dos componentes. No hace falta echar mucho para lo que vamos a hacer. Ahí. Y lo mezclamos bien. A ser posible, en una temperatura ambiente que no sea demasiado fría. Porque si no, nos va a tardar bastante. Ni demasiado caliente. En verano, por ejemplo, con el calor, suele tardar bastante. En que no seque. Ahora que hace algo más de fresco, fragua... Eso, como os digo, en cinco minutos está listo. Y lo que tenemos que hacer es mover la caña mientras estamos aplicando el epoxi. Hay que mezclar bien, 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 bien. Cuando estamos aplicando el epoxi, que lo aplicamos con un pincel. Lo que podéis hacer es comprar alguno que sea muy económico porque después hay que tirarlo. No se puede limpiar. No se puede limpiar. Mezclamos bien. Y, más o menos, tenemos la cantidad que puede cubrir una uña. Para que os haya una idea. Ponemos la caña y la cámara en posición. Ahí. Espero que se vea. Se ve. Sí, aquí está. Y lo que hacemos con nuestro pincel es ir aplicando el epoxi. Que se reparta bien por todo. Sobre todo en los extremos. Bueno. Como es bastante denso, al girar después nuestra caña, si no tenéis ningún tipo de mecanismo, que también sería fácil de hacer con un pequeño motor y una base. Lo bueno es eso, cinco minutos. Tenéis un poco de paciencia y lo movéis sobre un soporte que pueda girar la caña, como he hecho yo. Ahora después os enseño también el soporte improvisado que he montado. Aplicarlo con el pincel nos deja eso, que lo repartamos bien y que podamos echar en las zonas que nos interesan. Aunque hay que ir con cuidado. Que no se nos hagan gotas ni se acumule demasiado en algunas zonas. De todos modos, al darle vueltas después, se nos va a repartir. Y el acabado va a ser de lo bueno. A ver. Sobre todo aquí. Como digo, los extremos es algo que intento tener cuidado especial. Como os digo, ir grabando y con el trípode aquí en medio. Si veréis como tengo montado todo para que se pueda ver. Y lo que hacemos ahora es darle vueltas así hasta que se seque. Tampoco tiene que ser muy rápido. Simplemente eso. Los 5 minutos que va a tardar en el fraguar, le movemos un poco. Para que se vaya repartiendo la resina por todas partes. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, no es nada difícil. Esto de cambiar una anilla no ha quedado nada mal. Y eso que lo he hecho algo más rápido que de costumbre. Y teniendo el trípode y la cámara ahí en medio, que no podía hacerlo bien. Pero bueno, espero que se vea bien. Y si tenéis que cambiar varias anillas de la caña, lo mejor es pasar el hilo a todas las que tengáis que hacer. Y como último dejáis el epoxi. Si podéis fabricar una pequeña base con algún motorcillo o algún tipo de mecanismo que haga que la caña esté girando de manera uniforme. No hace falta que haya muy rápida. Puede estar girando poquito a poco. La resina es muy densa y se suele extender ella sola. Pero si la dejáis en una postura lo que hace es una gota. Por eso los cinco primeros minutos, ¿veis? Le he estado moviendo a mano durante cinco minutos y se ha repartido. Ahora ya se puede tocar fácil. No se nos va a deformar si la dejamos secar ya el resto del día. Y eso. Si os ha gustado darle a like, compartirlo. Y si no está suscrito, suscribiros para no perderos más tutoriales y más vídeos. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!